Y no podía faltar por supuesto la opinión de Lucho Ortega, conocedor de concursos, ya con este ¿cuántos son? 24 concursos de mis universos queridos. 24 seguidos, increíble. ¿Qué te pareció esta noche preliminar? Vamos a empezar hablando por Katie, nuestra representante de Panamá. Bueno mira, realmente estuvo espectacular, la gente le ha gustado muchísimo, aquí es una de las grandes favoritas. Y bueno, pues nada, desde el primer día que llegó la gente me está diciendo Panamá, Panamá, Panamá. Y bueno, es que la verdad que Katie tiene una frescura y tiene una personalidad arrolladora. Además de su belleza y que es una modelo profesional. Que también ayuda. ¿Qué te pareció el traje dorado? ¿Crees que le iba bien con el color? Sí, la verdad que en la mañana usó, en la práctica de la preliminar usó un traje rojo de un diseñador filipino. Pero me voy más con el traje que usó en la noche de la preliminar ahorita mismo, que era uno dorado, que realmente son sus colores. Se veía la verdad que espectacular. ¿Y del resto? ¿Qué tú dices? ¿Hay sorpresas de lo que viste en el escenario esta noche para la gran final? Mira, yo cuando llegué aquí no había visto algunas. Me llamó muchísimo la atención España, que es bellísima. Me recuerda muchísimo a Amparo Muñoz, que fue mi universo en el 74. También me encanta República Dominicana, que se parece como a Rosalind Sánchez. Entonces, mira, de las morenas, de las negras, está Curacao, Haití, Brasil, que es una de las grandes favoritas aquí en Filipinas. Mira, de las asiáticas me encantó Indonesia, espectacular, y Tailandia. Pero bueno, sabemos que Filipinas va a estar ahí entre las seis, por lo menos, porque es el país sede y que la verdad que es una de las más lindas. Bueno, y eso es lo que nos contó Lucho Ortega sobre su noche de preliminar, sus favoritas, y por supuesto, Panamá arriba siempre. Panamá arriba, todos con Katie Drenam.